Hola a todos, soy Miki Santamaría y este es el nuevo Music Man Stingray Special. Vamos a escuchar el bajo primero y luego hablaremos un poco de él. ¡Vamos! 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 Bueno, este es el nuevo Music Man Stingray Special. Os lo acerco para que lo veáis bien. Es un bajo muy bonito en este color amarillo, pero bueno, si no os gusta el amarillo hay muchos más colores para escoger. Lo podéis ver en la web de Music Man. Hay incluso algún color así sparkle purpurina, muy bonito también. Y os preguntaréis si que tiene de especial este Stingray, aparte del tema del color. Pues bueno, tiene unas cuantas mejoras muy notables que quizá no se ven así a simple vista, pero que están ahí y que merece la pena mencionar. Para mí la más importante es la bajada de peso. Un Stingray de cinco cuerdas suele rondar los cuatro kilos y medio, incluso hay algunos que llegan hasta los cinco kilos de peso. Y esto es bastante. Ya sabéis que si hacéis un concierto un poco largo o una sesión de estudio también larga, pues con un bajo de cinco kilos colgado, la verdad que la espalda lo sufre mucho. Y con este nuevo modelo, el Stingray Special, pues se ha conseguido bajar el peso hasta los cuatro kilos. Incluso algo menos. Por lo tanto, esto es una mejora muy importante para mí, al menos lo es. ¿Y cómo se ha conseguido esto? Pues bueno, se han seleccionado unas maderas más ligeras para el cuerpo. También se ha cambiado el tema hardware, o sea, los clavijeros son nuevos, son más pequeños y más ligeros. Y el puente también, más pequeño y más ligero. Luego tenemos otras mejoras, como por ejemplo la pastilla de neodimio, que le da un sonido un pelín distinto, pero que la verdad que me gusta mucho. Y el nuevo previo, que sigue siendo de tres bandas, ¿vale? Tiene graves, medios y agudos, y esto es el control de volumen, pero que ahora va alimentado por dos pilas, ¿de acuerdo? Aquí lo podemos ver. Tiene dos compartimentos para la pila, o sea que el previo va a 18 voltios. También tenemos la novedad del mástil de arce tostado. Ya veis que es un arce un poco más oscuro de lo que estamos acostumbrados a ver. Y también tenemos esto de aquí redondeado, ¿vale? Que facilita el acceso a los últimos trastes. En general lo que tenemos es un Music Man Stingray mejorado. Es decir, las cosas buenas de un Stingray se han conservado, siguen estando ahí. Ese sonido que tanto gusta, el sonido Music Man, que pasa también en cualquier situación y que se define también en cualquier equipo de sonido, pues sigue estando ahí. Con algún matiz distinto, con un poco más de punch, con el nuevo previo de 18 voltios y la nueva pastilla de neodimio, pero sigue siendo el sonido Music Man. En esencia es lo mismo. Y luego se han mejorado cosas que hacía falta mejorar, como el tema del peso. La verdad que en ese sentido, Music Man creo que ha acertado muchísimo. Espero que os haya gustado el vídeo. Comentad. Y nada, nos vemos pronto en otros vídeos. ¡Hasta luego!